Mi Padre Mil palabras que no bastan para describir esta soledad Mil palabras que no bastan para sanar este corazón tan triste Que solo late cuando sueña con este amor No puedo olvidar este amor ¿Cómo hago para poder sanar este amor? Que me da tanto dolor Que solo basta con herirme el corazón Ya no puedo más con este dolor No me canso más de amar Tanto mal que me hace llorar Mis ojos tristes solo pueden llorar Por este desamor Estos ojos tristes solo dan dolor Tus ojos tristes solo llorar Nadie puede entender Este gran sufrimiento Cuánto dolor hay en mi alma Tú me mataste el alma Me quitaste la alegría Tú me mataste las emociones De amor Tú eres el culpable de mi desgracia Ya no puedo amar Y me amas o no Y me amas o leír Y como antes Me has matado en alma Mis ojos tristes solo Solo lloran dolor Mis ojos tristes solo Solo lloran dolor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!